Música Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud, en esta ocasión 4 excelentes soluciones para dejar de roncar Seamos sinceros, el que tu pareja o tu ronquen suele ser algo incómodo a la larga, aunque al principio pase desapercibido Esto suele empezar a molestar a quienes nos rodean, incluso si no se toman las medidas para reducirlo puede hacerse crónico y mucho más molesto con el tiempo Por ello aquí ten listo algunas soluciones para tratar los ronquidos 1. Consume alimentos ricos en melatonina, tales como el kiwi, almendras y piña En estudios realizados se comprobó que los alimentos ricos en estos compuestos lograron reducir los ronquidos notablemente en aquellas personas que tenían esta problemática En esencia la melatonina es una hormona que ayuda a dormir más profundamente, por tanto no está de más incluirlo a tu alimentación 2. Infusión de jengibre con miel, esta infusión suele ser efectiva para combatir muchas dolencias, principalmente del sistema respiratorio Y esto incluye los ronquidos, consume media taza en la mañana y noche, esta infusión relaja y desinflama a todos los músculos cercanos a la garganta Por ello es perfecta para combatir los ronquidos Para prepararlo solo hervir una taza de agua, agrega dos pequeñas rodajas de jengibre finamente picado y déjalo hervir Posteriormente sácalo del fuego, deja enfriar y cuelas Agrégale miel al gusto o de preferencia unas 6 gotas y mezclas la infusión 3. Otro remedio sencillo y efectivo es calentar una taza de agua Cuando hierva agregale media cucharadita de Big Waporrut Mezcla y retiras del fuego E inmediatamente inhala los vapores que emanan por unos minutos Esto ayuda a respirar mucho mejor Abre las vías respiratorias y despeja los senos nasales Logrando con ello una reducción notable de los ronquidos Realízalo dos veces por semana Ojo, hazlo 20 o 30 minutos antes de dormir Pon una toalla en la cabeza para inhalar lo mayor posible el vapor de Big Waporrut Cuando hayas terminado evita mojarte todo el cuerpo 4. Cantar Suena algo muy extraño Pero al hacer esto por unos 5 minutos diarios ayudará a fortalecer los músculos de la garganta Y el paladar blando Logrando con esto a reducir de manera gradual los ronquidos Esto se comprobó en un estudio Ya que los investigadores notaron que la mayoría de los que cantaban en coros Su nivel de ronquido era muy mínima Por tanto el cantar diariamente por unos 10 minutos Puede ser una solución para bajar la intensidad de los ronquidos Como consejo extra es no beber ni fumar Evita la obesidad y si tienen sobrepeso trata de bajar un poco Duérmelo más cómodamente las 8 horas diarias Mantente hidratado Espero estos sencillos consejos te sirvan Estos videos están hechos para fines informativos Y antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia Los remedios caseros citados aquí Solo utilízalos de forma complementaria a tu tratamiento médico e infórmale a tu doctor Por último te pediría solo 3 cosas 1. Para enterarte de nuevos videos de manera rápida Tan solo loguéate activando la campanita y clic en la casilla gracias 2. Si te gustó el video compártelo en tu red social favorita Si tienes dudas deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar 3. Por último te agradecería que te suscribieras a nuestro canal para enterarte de nuevos videos Y no olvides visitar los videos relacionados Me despido de ti y nos vemos hasta el próximo video Por tu atención gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!